Así es, según la Secretaría de Tránsito Municipal, en Valledupar se encuentran registrados 3.815 vehículos que prestan sus servicios como taxis. De esto se presume que el 90% corresponde a los llamados zapaticos. Preguntamos a estos conductores qué opinan sobre la nueva regulación que obligaría al desmonte gradual de la utilización de estos vehículos en Colombia. Bueno, la empresa está afiliada a 167 taxis. Te cuento que la gran mayoría, de un 100% al 99% son taxis zapaticos. Tomen de pronto las medidas necesarias pero que le den también un tiempo lapso a los taxistas para que puedan cambiar para un tipo campero o un estilo sedán. Aquí nosotros lo preferimos porque la comunidad lo exige, la comunidad lo prefiere. Un móvil de esos que son, los estilos sedán, pasa trabajo, a la gente casi no le mete la mano porque le gustan, son estilos zapaticos. Pero como carro aquellos son más cómodos, son más potentes, son mejores carros. Así que para mí no habría inconveniente. Según la reglamentación que hay, los taxis deben tener un baúl para que esa misma especificación cumpla con los requerimientos que los usuarios muchas veces piden, como es el servicio de baúl amplio. Entonces los zapaticos a veces no están en condiciones de llenar esa expectativa del cliente y pues se necesitan unos carros que cumplan con todas las especificaciones para cumplir con un buen servicio. ¿Usted estaría dispuesto a hacer un cambio en el momento que se requiera? En el momento que se requiera, sí, sería bueno pues para poder cumplir con la necesidad del cliente. Sin embargo, hay quienes no estarían de acuerdo con la reglamentación, puesto que el cambio de modelo implicaría una mayor inversión por parte del conductor, lo que sería inviable económicamente debido a la falta de garantías para prestar el servicio en Valledupar. Con lo que tú montas una llanta de aquellas, puedes montar dos o tres zapaticos. Otra cosa, el seguro, las pólizas extra y contratar que son algo que nunca nosotros utilizamos y que están en, no sé si tú tienes el precio de cuánto está para un vehículo zapatico. Ahora imagínate en cuánto puede estar para un vehículo tan grande como ese. El consumo de gasolina, todo aumenta, pero los servicios, por ejemplo en la ciudad de Valledupar a nosotros no nos aumenta. Los alcaldes no hacen nada, la mototaxi, la piratería tan berraca que hay en Valledupar. Sin duda este tipo de vehículos son de los más populares en transporte público en ciudades como Valledupar. Se presume que ingresaron a esta capital aproximadamente hace 20 años. Gracias. Gracias.